Una de las formas de recuperar salud es reencontrándose con uno mismo, buscar el equilibrio en la salud, tanto en lo emocional, corporal y cognitivo. Nosotros trabajamos las causas, no trabajamos efectos, los efectos vienen a ser los síntomas. Y pienso que produce un agotamiento el estar permanentemente durante dos meses o 70 días a full al servicio del turismo. Para esto la medicina china, ¿qué técnicas propone? La medicina china tiene distintas técnicas, muchas técnicas, desde hierbas, tinturas hasta acupuntura. De este lado del planeta, en Sudamérica, es más conocida la medicina china como acupuntura, lo asocian con eso. Pero la acupuntura es una medicina, es una técnica de la medicina. Lo que sí tiene es una gran respuesta, no utiliza medicamentos y se trabaja exclusivamente los tres cuerpos que nos habitan. Como te dije antes, lo cognitivo, lo emocional y lo corporal. En la China, o acá, o en Europa, que está haciendo un furor, se utilizan muchas técnicas. Pero hay toda una gran adaptación y una confianza sobre la medicina. Porque la van usando, se usa de boca en boca. ¡Gracias! 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 Las mejores opciones para los residentes es en este momento, donde todos disponemos un poquito más de tiempo y podemos reunirnos o reencontrarnos con amigos. Nuestra propuesta para las chicas y las señoras que quieran reunirse después de las 18 horas, que es el horario de apertura de nuestro spa, es una tarde de relax y de reencuentro en un ambiente súper amable y de música de relajación, donde intentamos disfrutar de todos los sentidos. El programa consta de sauna, hidro, pase de piscina, para quienes lo deseen. Y después, a la medida de cada uno de los grupos que deseen algún tratamiento o algún agasajo particular, una canasta de productos de belleza para que mejoremos la piel, el cabello, la estética de nuestras piernas. Así que bueno, esa es la propuesta para el mes de marzo, para grupos de no más de 11 personas. Esa es nuestra capacidad máxima en simultáneo. En particular, los costeros. ¿Comenzamos a transitar mucho más confiablemente ese camino? ¿No es que hay mayor demanda? Sí, yo creo que la gente tiene una avidez de tener una mejor calidad de vida. Pero creo que en todos lados, hoy vos viste por las redes sociales, por internet, lo que la gente trata es de mejorar su vida. Desde la dieta, desde la actividad física, desde el buen pensamiento, desde el trabajo espiritual. Es muy importante darle bolilla, darle importancia a todos esos aspectos. Eso es lo que somos como seres humanos. No somos meros trabajadores que tenemos que levantarnos a la mañana, cumplir con obligaciones, pagar, responder a los demás, las expectativas de los demás y nosotros quedar postergados. Sobre todas las cosas, primero está el caballo y después el carro. Si ponemos el carro por delante del caballo, no avanzamos.